El director de la Unidad de Gestión Educativa Local Santa señaló que hoy se conocerá si las autoridades de salud y educación de la región Ancash deciden si se incrementa o no una semana más las vacaciones de los escolares menores de 5 años para evitar posibles contagios de la gripe H1N1. Elisa Aguirre Espinosa manifestó que los directores se han reunido en la ciudad de Huaraz para tratar el tema y aclaró que el sector de educación ha planteado la propuesta, puesto que consideran que ampliando las vacaciones darían tiempo a que el clima cambie y las condiciones sean menos propicias para los resfríos. Estamos teniendo una reunión que ha convocado el gerente de desarrollo social sobre este problema de la gripe y la propuesta de nosotros es extender al menos por una semana las vacaciones para los alumnos iniciales que son la edad que está afectada más. Aguirre Espinosa señaló que aún no han coordinado con los centros educativos iniciales, pero indicó que en cuanto tengan la respuesta se enviará un oficio a todas las instituciones educativas iniciales. No, queremos tener todavía el visto bueno de la gerencia de desarrollo social para que nosotros ya mandara a través de un oficio múltiple mandar un indicado. Indicó también que las clases que se pierdan esta semana serán recuperadas posteriormente, para que así los niños no se vean afectados en su aprendizaje.